Hola. Acá, gente. Continuamos los dueños del circo. Estamos activos en las redes sociales. A Ingrid la puede seguir en Instagram como arroba Ingrid Jorge, Nancy Medrano TV, Yelida Mejía y yo, Ali David. Y Enrique está en Nueva York. ¿Podemos hacer el enlace con él? Pues yo creo que se quedó con ganas de opinar de las tres noticias que dimos en el primer bloque. Raúl de Molina, cuente. Cuente, cuente. Muchachos, estoy aquí con ustedes. Estaba comiendo boca con lo de Nipo y lo de Michi. Me cuentan que, yo no entendí esa relación, me cuentan que Nipo le debe dinero a Michi. ¿Cómo hace? Pero Nipo es hermano, eso es... No, esto es en serio. Esto es en serio, esto no es un broma. Ay, ay. No entendí. El manejador de Michi ya le comenzó debiendo dinero. Es verdad, en serio. Señores, y andan acabando a la pobre Dalisa porque dicen que el papá no le está dando un peso por lo de Mozart, que ella se la está llevando el vivísimo diablo. Escuché eso aquí también. Para quien necesita dinero, el papá sin Mozart tiene 740 millones de pesos en el banco popular. No lo sabe. Es millonario. Son 14 millones de dólares. Mozart es millonario. Claro. Bueno, de esos 750, todavía Alexandra, que tiene acciones con Samsung y los teléfonos Android, dicen que no ha visto nada, que está esperando lo que quise, que Mozart que no se haga loco, que deje su alegría con la otra. Pero supuestamente en esta semana que ya se iba a resolver todo eso, lo que es la repartición de bienes correspondientes. Eso es un proceso, me imagino, que se lleva a cabo y que toma su tiempo, que eso no es de la noche a la mañana. Sí, claro, porque se ponen de acuerdo también. Se lo ponen de acuerdo, claro. Enrique, hasta ahí se te acabaron las pilas, hijo. Él se puso mal. Ay, sí, se le acabaron las pilas. O no nos escucha más, sí. Pero miren, entonces, vamos ya con una noticia bastante seria y es que un niño falleció tratando de imitar un fuego en forma circular en el piso que vio en el video de Bad Bunny y el Alpha. ¡Wow! Tenemos las fotografías, entonces, ponme las fotos, quítame el audio de Nueva York que hay un reperpero por allá y no quiero que se escuche aquí. Entonces, quiero ver las fotos y después colocamos también el video para aquellos que dicen que las letras de los artistas urbanos realmente no causan influencia en la juventud. Para aquellos que dicen que las imágenes violentas o imágenes de cualquier tipo no causan influencia en la juventud. Pues sí, sí causan influencia en la juventud. Tengo aquí algunos detallitos, entonces, Geli, déjame chequeando aquí que tú ves mucho mejor que yo. Dicen los hermanos Angeli de 14 años, pues la Maciel de 11 y el pequeño Franklin Miese de 7 eran juguetones creativos y fanáticos del Dembow y en una de sus tardes de ocio tras salir de la escuela decidieron simular la producción de un videoclip musical que contenía escenas de llamas. Una situación que desencadenó una tragedia que dejó un muerto y dos a los vecinos del sector El Tamarindo de Santo Domingo Este al enterarse de este accidente de estos tres niños. ¡Qué fuerte! Los tres niños, dice aquí, estaban envueltos en llama, envueltos en llama los tres. Sí, uno falleció, dos, dos, exactamente. Sí, sí, sí afecta, sí, la letra violenta, la letra sexual, la chapa vibrando, todo tiene su momento, todo tiene su horario también, no hay que echarle... Ahora bien, Nancy, tú que eres madre. Claro, no queríamos nada más echarle la leña al fuego a los artistas y a la letra, ¿dónde estaban los padres? Exacto. ¿Dónde estaban los padres de esos niños? Porque para crear ese fuego, para hacer el trículo, ¿dónde estaban los padres que deben estar melando por sus hijos? Aquí dice, según las ramparientes cercanas, la chica mayor de 14 años buscó sustancias inflamables y cerillos dentro de la casa. Ellos buscaron un póforo, buscaron parece que... Estaban jugando. Estaban jugando. Para recrear un círculo de fuego en una de las calles del vecindario. Conforme a la versión médica, los menores llegaron en estado crítico al hospital Robert Ricabraco más del 50%. Y el alfano se ha manifestado que la ciudad de la ciudad. Y si se fijan en el video, yo no veo ningún círculo de fuego. Lo que pasa es que el video empieza el día y después de noche van haciendo el círculo de fuego. Ah, ya entiendo. Queman un vehículo también, un vehículo costosísimo. Veo una bomba que va a hacer una moto. Correcto, sí. Pero mira, realmente, ¿dónde estaban las personas? Como dice Nancy, que cuidan a esos niños. Porque para hacer eso se toma tiempo. Y ya va a hacer el círculo. Ellos estaban completamente solos. No hubo nadie que se percatara de lo que esos niños estaban haciendo. Sí, pero tampoco hay que echarle la culpa a los padres porque también van unos créditos a agarrar un producto de limpieza y se lo vean. Y un producto de limpieza se supone que es uno pensado. Pero ustedes saben que los niños hay que tener un cuidado porque en cuestión de minutos se crean una situación como esta. ¿Cómo justificamos de que realmente fue que ellos hicieron algo parecido a lo del video? No entiendo. Bueno, porque es que lo dijeron. Estamos haciendo un círculo. Y bueno, vieron que era parecido el video. Esa es la canción de La Romana, ¿no? No, dice aquí. Los menores, tras haber visto la producción audiovisual, La Romana, optaron por hacer una recreación de lo que fue el video de los artistas urbanos, Bad Bunny y del Alfa. Qué pena.